Con el objetivo de rescatar el lago de Amatitlán del estado de contaminación en el que se encuentra, la vicemandataria Roxana Valdetti participó en la presentación del proyecto de rehabilitación y manejo de la calidad del agua de ese cuerpo hídrico. En compañía de representantes de la empresa israelí que ejecuta el proyecto de descontaminación y la titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Michelle Martínez, la vicegobernante efectuó un recorrido en un vehículo acuático para verificar cuán afectado se encuentra. Respecto de los señalamientos llevados a cabo en relación con el tratamiento que se aplicará al recurso natural, Valdetti indicó. Pero resulta que este que ya está contaminado con las lanchas que tenemos dándole vueltas primero en el lado del relleno, que era lamentablemente el río Vialogos viene todo de este lado, no del otro lado, después tenemos que pasarnos del otro lado, si me lo permiten y si no, no lo hacemos. Mi único, único interés es que este lago se salve y no sea un fatal, es el único. Y si algún interés yo toqué, que no le gusta, me detengo, solo que me venga a firmar que él se hace responsable de que los próximos guatemaltecos no salven este lago tan lindo que se llama Matemal. Según se informó, como parte de las acciones conjuntas se continuará con la reactivación de plantas de tratamiento de los afluentes que desembocan en el lago y se hará cumplir las normas establecidas con las comunas que le rodean. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.